Música Hemos caído bajo en este canal, pero no tanto Creo que hemos caído bajo en este canal, pero no tanto No, mentira Spider-Man, una película de Marvel en este canal No puedo creer Bueno, ya ha habido Guardianes de las Galaxias Favoritas, Spider-Man, la trilogía antigua es buena Me parece bien Thor, no me gusta, es una huevada El Capitán Doctor Strange, no hay que ver Me parece una huevada también Una hora y veinte de contenido de extra bloopers Y bla 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 La mejor película de Marvel en este momento Sí, es bueno, porque aparecen los tres Ya saben, ¿no? Spoilerazo La más excitante y sorpresiva Película de Spidey de todos los tiempos Es buena, pero la actuación de esta no hay que ver Del chino no hay que ver Aquí está el Doctor Strange Neutral, digamos Por la primera vez en la historia cinemática de Spider-Man Nuestro amigo del vecindario Y héroe Tiene su identidad revelada Traiéndonos responsabilidades de superhéroe Al conflicto entre su vida normal Y poniendo a los que quiere bajo riesgo Cuando se enlista Para ayudar al Doctor Strange A restaurar su secreto El hechizo Realiza una ruptura en el mundo Liberando a los villanos más poderosos Que habían peleado con Spider-Man En cualquier universo Ahora Peter tendrá que Resolver, ¿no? Esta huevada que se mandó Es el más grande reto hasta ahora Lo que no siempre Lo que No solo alterará para siempre Su propio futuro Para el futuro del multiverso Lo que es una realidad alternativa Con easter eggs Un multiverso de Miss Cruts Eso sí que no sé qué es Creo que son los Malos del otro Los otros universos Enter Strange Un poco de la película de Strange Tengo que verla Parece que es bien nomás Pero Thor sí Me parece un Superhéroe Cagada Una cagada total Y más Otras películas salvas Capitán América Más o menos Pero dicen que son buenos Arrow Eso sí es una cagada también Daredevil La serie de Netflix es buena La de Ben Affleck Es una mierda The Punisher De Nicolas Cage Es una mierda La de Netflix es buena Y así Bueno aparecen los tres Spider-Man Por eso nomás he comprado Eso es Y eso nomás Han hecho un pequeño script Para que todo calce Y todo bien Es buena película Entretenida Chino y la ñata Sendaya Mary Jane MJ Solo para meter Una morena Eso nada que ver Pero después Acceptable Por lo que aparece Nomás un golpe La nostalgia total Spider-Man De ninguna manera En casa Un juego de palabras Bueno ya lo tengo Y tiene slipcover Estoy Satisfecho Extra Bueno ya lo tengo